Sí, no, mejor, tienes mucha razón, no hay que tocar ese tema porque luego empiezan los chismes y que no sé qué tanto, y que estoy embarazada y no es cierto. De cuatrillitos, de cuatrillitos. ¿Cómo sabemos esa situación? Sí. El diario Basta hizo en su página chiquita. Sí, qué lástima. No es cierto, no es cierto, este, no estoy embarazada. Según que tengo, pues, tres meses de embarazo, no, no, no es cierto. Puedes, nos muestras. Un beso. Esa pancita, esa pancita, miren aún más, Dios mío. Estoy embarazada de atrás. No, no sé qué. Se vino para atrás, baby. Sí, se vino para atrás, baby. No, no, no estoy embarazada y pues todo bien, yo contenta de estar aquí apoyando a mi amiga, voy a ser la primera de presentarme en este escenario y pues contenta, feliz de estar aquí. Bien rápido, Lorenzo se expresó que han perdido privacidad, sobre todo él, con este noviazgo que les han inventado. Sí, ya lo siento un poquito molesto, como que está diciendo que ya es mucho. Yo como que estoy acostumbrada a esto y él no es que no esté acostumbrado porque también ha tenido sus par de cosas, verdad, un par de cosas en los medios, pero no sé, yo creo como que está, hoy como que lo sentí como que, ay, a lo mejor es un poco menos. No, pero ya ni quieres ni caminar con tú. Ni empezó. Oh, ya llegó, ¿verdad? Ya te estás. Ya te has dicho, ni empezamos y ya te estás enojado. Sí, no hemos empezado y miren ya, ya lo que empezaron ustedes, ¿eh? O no, mejor, no, ustedes no. Pero estamos encantando. No, no, es ok, es ok, yo entiendo. Pero sí te sacaron en un video, ¿no? Con él y por eso empezó también de que... Sí, fuimos a comer, fuimos a comer una sopa que me gusta mucho y yo creo que de ahí, no sé. ¿Le surgió todo? Sí, sí. Oye, pero por ahí también se dijo que no, que tu mami como que le gustaba a Lorenzo como para ser yerno y eso. Sí, mi mamá eran muy buenos amigos y yo creo que le tenía mucho cariño y me había dicho, así me había comentado una vez, dijo, ese muchacho me gusta para ti, pero yo ya tenía a mi novio, ¿verdad? Pues hoy están solteritos. Sí, pero aquí poco a poco, poco a poco. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.